Dices que me quedé Si eres, a la vista está Pasas por mi puerta No quieres entrar Si estoy en la iglesia Juntito a la alta Junto a la piel Tú te sueles quieta Cuando la salida Te voy a encontrar Con tus compañeros Te pones a hablar Y por más quietoso Hasta reventar Ni el agua vendida Me vienes a dar Dices que me quieres A la vista está Y me estás asapando Con tu frialdad Si de tus partidas Te llego a quejar Sales con que es todo Por disimular Por disimular Querer olvidar Querer que aparece Querer olvidar Tres que es todo Y se cuando te va Eso es lo que te haído Con tu frialdad Por disimular Querer en tu frialdad Gracias por ver el video.